Hola a todos, este vídeo está dedicado a las lámparas LED y cuando las mismas nos hacen un pequeño flaseo cuando tocan estar apagadas o un auto encendido como sería este el caso, nos dan una pequeña luz que sobre todo cuando estamos por la noche con la habitación a oscuras pues se ve perfectamente tal como veis la lámpara funciona y la misma cuando toca estar apagada pues hace este pequeño auto encendido los LED están ligeramente iluminados, he quitado la tulipa de la lámpara para que lo podamos ver con mayor facilidad y este es el problema el problema que tienen las lámparas cuando hacen este auto encendido es que la fase, el cable con voltaje está llegando directamente a la lámpara no está interrumpido por el interruptor, el interruptor está cortando el neutro en lugar de la fase o tenemos, también puede ser el caso, una instalación con dos fases dos fases de menos voltaje, es un tema que ya he explicado en vídeos anteriores, pues lo dicho, si tenemos una instalación con dos fases por mucho que cortemos una de ellas, la otra nos llegará a la lámpara o si tenemos un mal cableado en la caja de empalmes de la vivienda de la habitación, en lugar de cortarnos el interruptor la fase nos estaría cortando el neutro el que lleva 0 voltios, por lo tanto el de 220 voltios o 110 según el país estaría llegando a la lámpara para poder solucionar esto, ¿qué soluciones tenemos? tenemos tres soluciones las tres soluciones que tenemos son la primera de todas sería identificar cuáles son los cables de fase y neutro que llegan a la lámpara en la caja de empalmes e invertir fase por neutro, girarlo, en este caso en lugar de girarlo aquí para tardar más, lo que voy a hacer es girarlo en la base de enchufe que tengo aquí al lado si le damos la vuelta al enchufe, sería lo mismo que girarlo en la caja de empalmes y tal como veis la lámpara ya no hace auto encendidos como estaba haciendo pues bien, volvemos atrás, lo volvemos a dejar como estaba originalmente y volvemos a ver que tenemos el auto encendido por lo tanto, una solución identificar los cables de fase y neutro en la caja de empalmes e invertir los mismos la otra solución, que en otro vídeo ya la desarrollaré un poco más es llegarnos a entrar en el interruptor que nos alimenta la lámpara tenemos un cable que va directo a la lámpara que sería este de aquí, el azul y tenemos el otro cable que nos pasa a través del interruptor que sería el cable negro, el que tenemos aquí voy a encender la luz para que lo veamos mejor pues bien, lo dicho, tenemos el cable azul que va directamente a la lámpara y el cable negro que pasa a través del interruptor pues tendríamos que recuperar parte del cable azul cortarlo el cable negro, sacarlo del interruptor empalmarlo entre sus dos terminales por lo tanto, la bombilla se nos encendería siempre porque no estaríamos pasando por el interruptor pues damos paso directo al cable negro al que ahora está en el interruptor y el cable azul lo cortaríamos y lo pasaríamos a través del interruptor muchas veces según la distancia de cable que tengamos en este caso es súper justa no se ha dejado cable en la caja de conexiones por lo tanto tendríamos que intentar recuperar cable hacia atrás estirarlo para poder hacer el corte que os he comentado pero lo dicho, esto ya lo desarrollaré en un vídeo próximo para que lo podamos ver más claramente esta sería tanto la de la caja de conexiones como la del interruptor la primera solución que podríamos adoptar la segunda solución que podemos adoptar según el tipo de lámpara puede ser solución o tal veces no lo es es que si tenemos conectada la toma de tierra tal como estáis viendo aquí en este caso no está conectada pero está próxima a la bombilla tenemos que desconectar la misma en más de una lámpara desconectando la toma de tierra tal como veis solucionamos el problema en este caso la he quitado el auto encendido de la lámpara se ha reducido es prácticamente mínimo pero si volvemos a conectar a colocar la toma de tierra tal como estáis viendo la lámpara vuelve a encender por lo tanto desconectando la toma de tierra separándola y aislándola conseguiremos solucionar parte del problema de la bombilla en alguna lámpara me ha pasado que sencillamente desconectando la tierra un pequeño flaseo que hacía cuando encendíamos otra de las lámparas en este caso de un aseo la habitación flaseaba pues bien desconectando la toma de tierra lo he solucionado y la última solución que esta también la desarrollaré en un próximo vídeo es la de colocar entre los dos terminales del portalámparas sacaríamos la bombilla sacaríamos el portalámparas y entre los dos terminales colocar un condensador colocando un condensador de 330 nanofaradios 470 nanos 275 voltios MKP podemos solucionar el problema se venden ya unos filtros para colocar en las lámparas en el portalámparas que sencillamente es un condensador en el interior del filtro pero si tenéis condensadores de electrónica de 250-275 voltios MKP os sirven perfectamente lo he dicho un condensador de 0,47 micros o 470 nanofaradios el mismo desmontaríamos la lámpara y lo colocaríamos entre los terminales del portalámparas y quedaría solucionado el problema de esta manera la misma tensión que llegaría a un terminal llegaría al otro por lo tanto se igualarían a través de la comunicación que realiza el condensador por lo tanto la lámpara no realizaría el auto encendido que está realizando pues bien esas son las tres soluciones ya sabéis cómo solucionar el problema en un próximo vídeo veremos cómo realizar la modificación en el cajetín del interruptor para solucionar el problema y en un siguiente vídeo cómo realizar la conexión del condensador en el portalámparas serán las tres soluciones que tengamos a un mismo problema el auto encendido que realizan algunas lámparas LED en algunos portalámparas en algunas habitaciones en algunas viviendas espero que os sirva de ayuda un saludo para todos